Y es que sueño con tenerte en mi cama Hacerte mía y quitarte las ganas Sentir tu cuerpo a fuego muy intenso Y es que sueño con tenerte en mi cama Hacerte mía y quitarte las ganas Sentir tu cuerpo a fuego muy intenso Y cada noche sueño contigo Porque no quiero ser solo tu amigo Cada vez que yo te veo me imagino Lo que no tiene preparado el destino Acércate, suéltate, arriesgate sin límite Yo sueño con estar contigo hasta el amanecer Y puede ser que todo va a suceder Yo quiero besarte y tu cuerpo recorrer Dame una oportunidad Que bien la vamos a pasar Que rico sería tenerte Dame una oportunidad Que bien la vamos a pasar Que rico sería tenerte Y es que sueño con tenerte en mi cama Hacerte mía y quitarte las ganas Sentir tu cuerpo a fuego muy intenso Oh 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 Dale rienda, suelta la química entre tú y yo, sin miedo Si también sientes lo mismo, ven y dímelo Ya no perdamos más el tiempo, ven disfrútalo Dale rienda, suelta la química entre tú y yo, sin miedo Dame una oportunidad, que bien la vamos a pasar Que rico sería tenerte Dame una oportunidad, que bien la vamos a pasar Que rico sería tenerte Y es que sueño con tenerte en mi cama Hacerte mía y quitarte las ganas Sentir tu cuerpo al fuego muy intenso Yeah, yeah, yeah La fortaleza El productor de productores Mario, el caballero Si señor, yeah, yeah, baby, sueño contigo, ok?